Con el objetivo de regular y hacer eficiente la movilidad urbana, se afinan detalles para implementar el programa vial 1x1 en diferentes calles del municipio de Atlixco para mejorar el tránsito en esta demarcación, apostándola así al fortalecimiento de la cultura vial. Sí, mira, hay que terminar con este, digamos, inicio que se hizo hace tiempo de la implementación del 1x1 en el primer cuadro de la ciudad. Es un programa que ha funcionado muy bien, que ha aumentado la cultura vial, porque tú puedes ver a los propios automovilistas ya en su gran mayoría respetando y entendiendo, sobre todo en las calles que ya está establecido el 1x1. Algo que vale la pena comentar es que en la reforma del bando, en el propio reglamento de vialidad, ya se va a establecer las multas o las sanciones de quien no respete el 1x1. Entonces, digamos, ese fortalecimiento como una sanción, entre otras sanciones que se van a estar proponiendo para la aprobación del cabildo dentro del propio reglamento, como el uso del cinturón, el uso o el no uso del celular, para que finalmente las sanciones crezcan y se respete este tipo de situaciones. El 1x1 estará funcionando en diferentes calles como Avenida Libertad y en la Colonia Chapulapa. Vamos a estar ampliando así el 1x1, sobre todo a partir de Avenida Libertad, hacia arriba, todo lo que es 2, 4, 6 y 8, oriente, en la parte final. Vamos a estar haciéndolo ya en la 9, la 7, la 11, 7, 9 y 11. Y digamos, sí, sí, también justamente la parte donde va la Maximino, hacia la Colonia Chapulapa y algunas de las calles que ya se están señalizando de uno por uno. Entonces, donde sea factible vamos a ir creciendo en señal ética y sobre todo, insisto, fortalecerlo en el reglamento para que finalmente también se fortalezca la sanción de quien no lo respete. Javier Machuca, director general de Seguridad Pública, comentó que con este programa ya se está implementando en calles principales cercanas a la zona del Tianguis. Más que desahogar, es darle mayor agilidad no solamente a las zonas del Centro Histórico, porque si tú recuerdas los martes, los sábados y a veces en otros días, la zona complicada siempre es, por ejemplo, donde vamos a estar nosotros fortaleciendo, implementando el uno por uno, es justamente la colindante con el Tianguis. Inclusive la propia Colonia Chapulapa, empezando desde la propia 3, 5, 7, 9, entre Ávila Camacho, entre 3 y 5, es una zona que además nos va a dar la oportunidad de darle agilidad en el uno por uno y de llegar más rápido a los auxilios, donde tenemos calles que finalmente son proclives de robo de autopartes, robo interior de vehículo. Tener mayor agilidad también favorece la llegada de los servicios de policía. Entonces, es digamos por parte de un ejercicio integral de movilidad que va a favorecer al turismo, a la población y va a mejorar obviamente la circulación de estas calles. Machuca Vargas enfatizó que se trabaja a la par con un comité de movilidad, donde participan representantes del transporte público, para que también respeten el uno por uno. En este proceso de movilidad y en este comité estamos invitando a mesas de trabajo a la propia subsecretaría de transporte, de la Secretaría de Infraestructura, para que nos ayuden participando justamente, no solamente en aportar ideas para este proceso, sino también manifestándoles cuáles son las problemáticas que nosotros vemos en cuanto a la actitud y disposición de los transportistas para implementar estas medidas y agilizar. Entonces, estamos buscando la manera de involucrar a la propia subsecretaría para que también nos ayude con esto. Gracias. Gracias.